Mi vida es en el Museo del Jamón, hoy estoy aquí en el Thyssen para ver y celebrar cómo le dan el premio Women in Art a Tita Cervera y a celebrar su cumpleaños. Estáis invitados a este evento, suponemos que sois muy amigos de la varonesa Thyssen. Somos más bien fan, más bien fan de ella, de su trabajo y todo lo que ha hecho. Entonces, ¿sabéis qué pasó el 23 de abril? Pues no, ¿qué? Alguna. ¡Cumpleaños de la varonesa, chicos! No me acuerdo ni del mío, ni del de él. ¿Qué le hubiese regalado a la varonesa Thyssen? Pues yo creo que un cajón y una guitarra, para la fiesta, para que amanece cualquier situación en cualquier momento. Bueno, Fernando, tienes que ser muy amigo de Tita Cervera para que te haya invitado a este evento, ¿no? Pues, ¿quieres que te sea muy honesto? No la conozco en persona. ¿Qué le regalarías a una varonesa? Es que supongo que lo tendrá todo, así que una experiencia, le regalaría una experiencia. Le invitaría un día a un plato en el que esté rodando una película para que lo vea y seguro que eso pasaría muy bien. ¿Vosotros sabéis lo que pasó el 23 de abril? Era San Jordi. Que era el cumpleaños de Tita Cervera, chicos. ¡Ay, qué bien! No le habéis regalado nada, ¿no? No, el regalo lo hace a ella, ella a nosotros, estando presente en este día tan importante para ella. Boris, desde Zapeando creemos que eres la única obra de arte que le falta a este museo. ¿Eso es verdad? Qué amada eres. Este museo y yo tenemos la misma edad en España. Yo vine a vivir a este país en 1992, que es cuando se inauguró este museo. ¿Qué premio crees que deberían de darte? Porque hoy le van a dar un premio a La Borenesa, pero tú, ¿qué premio crees que te merece? Hombre, yo creo que el de buen invitado. Hace muchos años yo me colaba en las fiestas, pero luego empecé a ser invitado a ellas y yo creo que eso ha sido un gran ejercicio en la vida. Bueno, tenemos aquí a Ruth Lorenzo. ¿Has venido a cantar hoy? Sí. ¿Y qué vas a cantar? Eso sí que no te lo puedo contar. He tirado por algo del repertorio favorito de nuestra baronesa. Le van a dar un premio. ¿Tú qué premio crees que te deberían de dar a ti? Pues el premio a la mejor hija y tita, que tengo 13 sobrinos. ¿Vosotros cómo creéis que va a acabar esta fiesta hoy? ¿Perreando? Yo no sé, ya sí puedo. No sé qué me das, qué me hace volar. Mira, fíjate tu canción, se pone perreo. ¿Tú crees que esta fiesta va a acabar perreando? Yo no. Tú no, que mañana vienes al plató, Luz. ¿Vale? Pórtate bien. Oye, ¿me podéis colar en la fiesta, por favor? Yo te digo una cosa, yo me bebo contigo aquí, me tomo una cervecita contigo, nos damos un beso y celebramos tú y yo. ¿Cómo va a acabar esta fiesta? ¿Tú crees que va a acabar perreando? Bueno, yo creo que no lo sé si perreando, pero la verdad que no me estrellaría. Podría ser muy divertido. En cualquier caso, vamos a adentrar todos un cumpleaños feliz enorme por ella y un gran aplauso cuando le dé su premio. ¡Felicidades en español! ¡Felicidades en español!